Música Como nací en la calle de la paloma Ese nombre me dieron de niña en broma Y como vuelo alegre de calle en calle El nombre de paloma se queda en tanto Aunque no tengo el cuello de una colada Siempre está mi cabello en el que he rifado Y aunque mi pobre cuerpo no tiene pluma Siempre está fresco y blanco como la espuma El nombre de paloma se queda en tanto ¿Por dónde voy? El nombre de paloma siempre es bien Ni tengo garras, ni tengo garras Ni tengo garras, ni tengo garras Pero mi hija, paloma es Si se deja con la propiedad El nombre de paloma siempre es bien Y tiene garras, ni tiene garras, ni tiene garras Si tiene garras, si tiene garras ¿Cómo está mi ventana cerca del cielo? Y por él las palomas tienden el vuelo Cuando veo en mis vidrios que el alba soma Tender que hiciera el vuelo con las palomas Pero al ver que los venden en el verano Y que las pobres mueren en el sofá Y con mitad de serio, mitad de broma Hay sus inconvenientes en ser por un amor Pero si arruinó a lo cual doy Que siempre canto por donde voy Y el nombre de palomas siempre es fiel Busca un palomo, busca un palomo Busca un palomo, busco un palomo Y el cero es Pero si arruinó a lo cual doy Que siempre canta por una plantella Y el nombre de palomas siempre es fiel Busca un palomo, busca un palomo Busca un palomo, busca un palomo ¡Oh, mi campo es, mi campo es, mi campo es, mi campo es! ¡Oh, mi campo es, mi campo! ¡Oh, mi campo es, mi campo! ¡Oh, 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 mi campo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!